Estamos en estos momentos con Henry Obando, lateral del cuadro Cúcuta Deportivo. Henry, bienvenido a Los Motivadores TV, soy Roji Negro. Y bueno, ya después de dos semanas trabajando y seis días más o menos en entrenamiento, ¿cómo se siente en la parte física para enfrentar este torneo de play? Hola, ¿cómo están? Cordial Salud. Bien, bien contento. Creo que el equipo ha venido trabajando fuertemente. Creo que vienen haciendo las cosas bien. Los partidos de preparación creo que nos han servido para que cuando empiece el torneo creo que estar al tope y creo que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, ¿qué tal este regreso al Cúcuta, un equipo del cual ustedes son jugadores muy queridos por la hinchada? Claro, yo la verdad estoy contento, agradecido, porque nuevamente se me brinda otra oportunidad. Creo que quiero hacer la misma historia que hice en el 2018 y creo que para mí es un honor vestir nuevamente la camisa del Cúcuta Deportivo. Viendo un poco, obviamente son equipos muy distintos, pero viendo este equipo de 2022 y ese equipo en el que usted estuvo, 2018-2019, ¿qué diferencias o qué similitudes hay en el grupo, en los compañeros? No, no, creo que es un grupo similar. Sabemos que también tenemos jugadores que son jugadores muy importantes, de mucha cualidad. Así que creo que los dos equipos que en el momento de quesado creo que hacen un buen equipo. Así que como te digo, vamos a trabajar, mentalizarnos para este semestre y para ascender a la ortica en diciembre. Y aparte de los resultados que han tenido los Juegos Amistosos, ¿cómo se ha sentido en la parte individual, en la parte colectiva? No, no, creo que bien, tanto como el equipo, tanto como mi compañero, creo que hemos nos sentido bien. Creo que esos partidos nos sirven también para correr algunos errores y también para aprender. Así que estamos trabajando bien, estamos trabajando fuertemente para conseguir el objetivo. Muchas gracias Henry, éxitos. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.